Vox olvida decir en su querella cuál es el delito que denuncian y quién lo ha cometido. Bueno, Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo para intentar impedir la investidura. En esta querella lo que se pedía era rechazar la suspensión de este pleno. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, como parecía obvio, el tribunal no ha visto elementos que justifiquen paralizarlo. Estudiar la querella, pero vamos, en principio poco hay que decir. De hecho, han dicho literalmente, no existen elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del gobierno. Esta providencia se ha dictado hasta el mismo miércoles y tal. ¿Cuál ha sido lo curioso? Bueno, aparte de que el contenido, que os lo podéis imaginar, que si en la ley de amnistía y lo que iba a ocurrir en la investidura quebraba la separación de poderes, la subrupación de la función constitucional, que se estaba cometiendo un delito de cohecho de forma flagrante, que con el prófugo Puigdemont, España, bla, 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 todas estas cosas. Esto no tiene el menor interés. Además, era un absurdo. O sea, nadie pensaba que esto pudiera salir. De hecho, esto solamente refuerza a la investidura y a la amnistía. ¿Por qué has hecho que el Tribunal Supremo se pronuncie? Ahora están jodidos. ¿Cómo más adelante tuvieran que pronunciarse en contra? Porque ya han dicho que pre-acto, ahí no hay nada raro. Que luego si pasa algo ya lo mirarán. Entonces has reforzado a tus rivales políticos. Pero lo gracioso no ha sido eso. Lo más gracioso ha sido que se ha filtrado parte del auto y dice lo siguiente. No alugar la medida cautelar interesada en no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario. Visto el contenido del certificado de inscripción acudacta, donde consta poder especial para interponer querella ante la Tribunal Supremo, esto es de los abogados, sin que conste contra quién va dirigida ni el delito. Así que les dan cinco días para decir de a por quién va, quién está denunciando y qué delito está denunciando. O sea, esta gente es que son un meme. O sea, importante que tendrían que presentar. ¿No se está rompiendo España? ¿No se está siendo un dictador? ¿Y no me presentas bien ni la querella con la que piensas intentar impugnar el debate parlamentario de investidura, macho? ¿De verdad? Es decir, es que hay que ser inútiles. Que no hay otras palabras para definirlo. O sea, es que se te ha olvidado oponer a quién es la denunciación de cuál es el delito. No sé. Me parece ridículo. Me parece ridículo. Me parece una muestra de falta de operatividad, vaguedad de no revisarlo. Pero es inexplicable. Inexplicable. Y es que se equivocan en un montón de cosas. Es decir, ¿quién se dedica a hacer estas cosas? El becario. Tienes cinco de los diputados que no tienen trabajo. Que yo qué sé. Que les peguen un vistacito a los papeles que presentáis. Que a mayoría son cosas tipo. Que revisen los cuatro cosas que se cambian. No sé. Esta es la noticia. Es que... Yo es que lo que creo es que este tipo de cosas las presentan para utilizarlas a nivel mediático. Y como saben que no tienen ningún recorrido, se lo encargan a cualquiera que lo presenten. Debe ir corriendo y ya está. Y se marcan el tanto de que lo han hecho, de que tal. Y luego, si por lo que sea, es rechazado, ellos se pueden victimizar. Ya está. Pueden decir, no, es que mira, nos lo han rechazado. ¿Movido en Ferraz? ¿Estáis diciendo? Sí. ¿Movido en Ferraz? ¿Ponemos cosas? Ponenlo, claro. No sé. Pues bueno, esta es la noticia. Que es que son un meme, esta gente. O sea, no presentan bien ni la burocracia. Teniendo, ya te digo, no sé cuántos abogados del Estado de Diputados, gente judicial, abogados... Te digo, sí, joder. Es decir, Ortega Smith, Antiguo Secretario General, abogado. Buxade, que tiene el mayor poder del partido prácticamente. Abogado del Estado, tío. Bueno, ser abogado del Estado no significa que sepas escribir. Exacto. Puedes no saber escribir. Ay, ¿no es una porción en la que tengas que saber de todo? Y dices, no, no, sí, sí, sí que lo es. Es de las más complicadas de todas.